La próxima semana Todo Golf, como es habitual y ya lo habíamos anunciado, va a estar en Patagones, allí en el Golf de la Comarca, porque se juega nuevamente una nueva edición del Abierto de la Patagonia. Hablamos telefónicamente con su presidente, Alberto Pozzardici, que dio algunos detalles del torneo, este gran torneo regional donde Todo Golf estará el próximo fin de semana. Y estas son las palabras del presidente. Estamos en comunicación con Alberto Pozzardici, el presidente del Golf de la Comarca de Patagones, porque estamos a una semana de lo que va a ser el evento más importante, no solamente para la Comarca, sino para toda la región, porque se viene un nuevo Abierto de la Patagonia, en una cancha totalmente renovada, para mí una cancha totalmente distinta de lo que hemos visto el año pasado. Todo Golf, por supuesto, que estará allí, bajo la gentileza del club. Y queremos hablar directamente con Alberto un minutito para que nos cuente cuáles son las novedades. Alberto, Jorge Rubio te saluda desde Bahía Blanca. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal? Bueno, me imagino que es una cancha nueva, ¿no? Bueno, una cancha con algunas innovaciones. No es nueva porque ojalá fuera nueva, pero sí con alguna innovación, algunos progresos en cuanto a lo que estábamos jugando anteriormente, un mejor campo de juego. Y bueno, y la innovación son la puesta en funcionamiento de tres nuevos hoyos que nos van a permitir tener distintos recorridos, bueno, y distintos scores también, porque va a pasar a ser una cancha de 71 golpes en vez de 72. Y bueno, vamos a tener la posibilidad de hacer tres o cuatro recorridos semanales distintos, lo que nos va a dar, por supuesto, más motivación y más entusiasmo, ¿no es cierto? Alberto, cuando yo decía una cancha nueva, por supuesto que me refiero al hecho que el año pasado, cuando estuvimos ahí en el club de ustedes, prácticamente estaban inaugurando el riego por aspersión, y después de un año, con la foto que estamos viendo, es una cancha nueva. Sí, sí, no, la verdad que vos sabés, es una alegría enorme ver cómo el verde va cubriendo espacios que antes parecían inaccesibles. El agua lo logra todo, y bueno, hemos puesto mucho esfuerzo también en fertilizar, en resembrar, en forestar cada vez más, bueno, se ha puesto mucho esfuerzo en la cancha, y lo tenemos que seguir haciendo, porque es una cancha nueva, en un lugar bastante, bueno, árido, y con algunos inconvenientes de naturaleza, pero bueno. Hay que tener ese club ahí en la barba, ¿no es fácil? Sí, exactamente, los vientos soplan, y bueno, no solo obstaculizan al jugador de gol, sino que por ahí se ocupan de secar bastante la cancha, pero bueno, nosotros le ponemos mucho entusiasmo y fuerza. Aparte de lo netamente institucional que has conseguido como presidente junto a tu gente, el 2016 marcará la primera participación con ascenso incluido del Interclub, y con los chicos que han representado muy bien, quiere decir que ha sido un año fantástico. Sí, 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 en lo deportivo la verdad que ha sido un hito invalorable para el club, un recuerdo que va a perdurar en el tiempo, de haber podido estar en la quinta categoría, después de haber tenido que clasificar, de participar de la sexta, bueno, y ascender, la verdad que fue un logro importantísimo, tenemos chicos que son verdaderos jugadores de alta calidad, y bueno, esperemos que nos sigan representando y podamos seguir escalando en las posiciones, ¿no? Bien, Alberto, para cerrar y liberarte, porque sabemos que estás ocupado, bueno, contale a la gente de Valladolid, la región que ve todo golf y que eventualmente va al torneo, porque este abierto a la Patagonia también tiene algún condimento con respecto al premio de hoyo nudo, y no solamente el tema de la cancha. Claro, bueno, sí, hemos... Nosotros queremos un poco premiar el esfuerzo que también hace muchísimos golfistas en acercarse a este abierto a la Patagonia, que está muy lejos. Y bueno, queremos darle también la posibilidad de que tenga una satisfacción, y hemos establecido que en el hoyo isla que vamos a inaugurar, en realidad ya lo inauguramos, pero lo vamos a jugar por primera vez en el abierto de la Patagonia, es un hoyo de 110 yardas, con lo cual estamos en el par 3 más corto de la cancha, pero que tiene características de estar rodeado por agua. Muy bien. Y entonces eso le da una motivación más al jugador, y el hoyo nudo ese va a ofrecer un Chevrolet Onix para el que pueda hacerlo. ¡Epa, epa, epa! Así que es un lindo premio, y ojalá que la gente se entusiasme, y bueno, y venga con ese adicional, ¿no es cierto, Jorge? Muy bien. Después, como siempre, el premio mayor, que es el Puente Viejo de Plata, que es el Puente de Carmen de Patagones, que una Carmen de Patagones pierna... Ya es un clásico premio de golf, dice ya. Exactamente. Así que bueno, esos son los adicionales, y ojalá que la gente se entusiasme, y pueda asistir, y que sea un éxito. Además, siempre tenemos el recorrido con el catamarán. Bueno, vos sabés, Alberto, vos sabés que la gente de Vallablanca, la gente de Vallablanca, lo único que pregunta el catamarán. Después, si pueden jugar al golf, mejor. Pero está el catamarán. No, no, exactamente. Así que, y aparte, nos vamos a poder ofrecer, bueno, algunos, unos ricos asados, y los vamos a poder comer en el club. Esperemos hacer una fiesta, no solo golf, sino una festita, Jorge. Yo quiero agradecerte, yo quiero agradecerte, porque el esfuerzo que hace también, no solamente vos, en forma personal, sino tu club, de convocarnos, invitarnos, para nosotros es un honor, acompañarnos, y realmente la pasamos muy bien. Bueno, me alegro, Jorge, vos te lo merecés, y bueno, ojalá que salga un evento que sea un éxito, es lo que necesitamos para todos, y que el coche se lo pueda llevar alguien. Nos vemos en la primera, el primer fin de semana de marzo. Sí, señor. Ahí nos vemos. Gracias, Jorge. Un saludo a toda tu audiencia. Bien, allí estaremos, en Patagones, y en Viedma con el catamarán, el próximo fin de semana lo podrán ver la semana que viene en nuestro programa. Volvemos a Paligüe, la segunda parte, y lo que pasaba con el circuito de verano, Bodega Los Haroldos, que se jugó este fin de semana en Paligüe. Bien, nos metemos en la segunda parte, y lo que pasó el fin de semana, con el circuito de verano, Bodega Los Haroldos, gente que sale de vacaciones, una muy buena toma del avión, seguramente llegando en el horario de la mañana del sábado, una jornada realmente muy linda, de los últimos días de muchísimo verano, fue un día soportable, y esperando lo que va a ser el inicio de todas las grillas oficiales del 2017, parece mentira, se nos fue el verano, parece que fue ayer que estábamos avisando de los circuitos de verano, no, ya estamos acá, no hay ninguna duda, se terminó la espera, y ya se vienen torneos muy importantes, que seguramente vamos a desarrollar durante la semana nuestro portal, todogoltv.com.ar, por supuesto, el plato fuerte tiene que ver con el norpatagónico, ¿no? Parece mentira, ya está, lo tenemos acá, el norpatagónico, fin de marzo, y los profesionales primera semana de abril. Bueno, el Gula Aguirre, ¿se acuerdan? Lo habíamos mostrado, el Gula Aguirre hizo sus primeros torneos y tomó sus clases con Darío Estefano en Pagochico, bueno, se ha mudado a Paligüe, su segundo torneo de Martín el Gula Aguirre, el ex futbolista profesional, que de esta manera ahora ya está en Paligüe, repito, se inició en Pagochico, pero se vino para Paligüe, así que lo vamos a ver seguido en Paligüe. Marisa Echavarría se queda corto con el pater, Javier Caras haciendo un toquecito, no está mal, ahí está el Gula Aguirre, el exjugador de River, nacido futbolísticamente en Bellavista, ya totalmente afincado en Bahía Blanca, ha dejado el fútbol profesional hace un par de años y ahora entre su dirección técnica y el golf, que pasa a ser su nueva pasión y que repito, a partir de ahora lo vamos a ver en imágenes de Paligüe, engrosó la grilla de jugadores de Paligüe. Ahí está Marisa, tratando de jugar con un pacte que se quedó muy corto, ese era bueno y aparte agresivo. Ahí está Javier Caras, la bola le va a mover un poco a la izquierda, bien, buen toque de Javier, ahí está Marisa que se había pasado con su primer pátter, bien, por el medio como corresponde y ahora va a terminar seguramente el Gula Aguirre, bien, que bueno están los grines, eh, la gente de Paligüe nos comentaba el otro día Marcelo Figueroa cuando estábamos con el tema de menores preparándose para un nor patagónico que ya se viene preparando la cancha y fundamentalmente tratando que tome agua, ¿no? seguimos en el fairway del once, Esteban Mangieri a la derecha, José Luis Robles, este Gustavo Capovila, me faltó Beru, Ahí viene Capovila con el approach, le va a quedar arriba donde habíamos visto al ruso Kohler en el compilado anterior, ahí está Mangieri, ya no falta ninguna Mangieri, eh, me parece que agarró la pila, eh, nos falta un solo torneo y claro cuando uno recién empieza a jugar no falta nunca, ahí va el toquecito de Mangieri, no logra subir al green, Hernán Matoso en un lugar muy incómodo, vamos a ver si tiene tiro hacia el green, no tiene enhorabuena, el ganador junto con Payarola de enero, no, no, le tiró, eh, upá, no fue agresivo Hernán, le queda en el collar, va a poder acercarse, Mangieri desde la punta, o desde el borde, mejor dicho, el approach no llegó a subir, ahí está, quiso asegurar con el pattern, no quedó mal, ahí está también Hernán Matoso, jugando desde el collar, ni lo dudó, va a tener un poco de trabajo, vamos con José Luis Robles del otro costado, la bola que va a mover a la izquierda, ahí viene el tiro de José Luis, y no es malo, la verdad que no es malo, va a terminar él, sin inconvenientes, final para José Luis Robles, vamos con Gustavo Capovira desde arriba, va a venir con una cierta de velocidad, me parece que no le pegó a Gustavo, se quedó algo corto, va a terminar él, estilo difícil este, bien, por el medio, difícil para mí, no para Capovira, y el que se prepara para terminar es Hernán Matoso, reitero, uno de los ganadores de enero, uno de los que seguramente se va a llevar el principal trofeo correspondiente al mes de enero, por el medio, final para Hernán, y este será también el final de Esteban Mangieri. Segunda parte, circuito de verano, bodega Los Aroldos en Paligüe con las cámaras de Todo Golf. Pausa comercial y enseguida volvemos.